Hola, bienvenidos a este tutorial que vamos a hacer el día de hoy, es este jarrón hecho de papel periódico y cartón. Vamos a necesitar un globo, lo vamos a empapelar con engrudo, tijeras, brocha y pegamento o engrudo, un moldecito, vamos a necesitar cinta, periódico o alguna revista o libro para recortar, un lápiz y un vaso desechable. Y un poco de cartón. En este cartón vamos a empezar a pintar esta figura de manera de hacer un medio círculo. Vamos a ir dibujando una muy junta a la otra y enseguida otra, así hasta que nos quede un medio círculo. Lo vamos a recortar y vamos a doblar cada línea que tenemos, de manera que vamos a unir formando un círculo. Voy a cortar el fondo al vaso desechable, voy a cortar la boca del globo de manera que ahí quepa lo que es el vaso. Si cabe un poquito ajustado, mucho mejor. Así de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo tape, un poco de cinta, podemos utilizar cinta de carrocero y vamos a ir pegando de esta forma. Ya que hayamos terminado y dando un poco de firmeza, vamos a hacer ahora el círculo que les decía con el cartón y vamos a hacer pequeños cortes. Y ya que hayamos terminado, voy a doblar hacia afuera. Esto va a ser lo que es el fondo del jarrón, lo que es la base. Voy a poner así y voy a ir pegando con cinta. Voy pegando con cinta y reafirmando un poquito lo que es la base. Voy a pegar tanto por dentro como por fuera. Por dentro también voy a poner, miren así nos va a quedar por dentro. Corte un círculo del tamaño de la base y voy a poner más tape. Voy a ir reforzando, esto es la parte de abajo. Lo que es la base del jarrón, así nos va a quedar. Después voy a hacer una vuelta de papel periódico, un poco de papel, engrudo o pegamento y voy a ir poniendo más periódico, más papel. Tanto en la parte de abajo, con más razón en las uniones. Para reforzar y que no se nos vaya a despegar o desbaratar. Le podemos poner dos vueltas o tres de papel, así nos va a quedar. En lo que es el vaso desechable le puse también otras vueltas de periódico. Con una tira de periódico enroscada, miren así como les muestro, voy a ir pegando en la boca del jarrón. Voy a ir pegando con cinta. Reforzando. Después lo que voy a hacer es poner ahí mismo una vuelta de engrudo y poner papel. Podemos ponerle dos vueltas de papel. Tanto por dentro como por fuera. Tiene que dar vuelta y terminar por dentro. Ahora corté dos figuras. Son figuras como un seis. Lo reforcé, son dos piezas, las uní con tape. Y después le di dos vueltas de papel. Pegamento y papel. Voy a hacer dos agarraderas. Después le voy a dar, ya que haya secado, le voy a dar una mano de cartapesta. Esto es servilleta. Ponemos pegamento y servilleta. Y sobre la servilleta, más pegamento. También podemos utilizar papel sanitario en esta parte. Vamos a darle una vuelta a todo el jarrón. Ahora vamos a pegar las agarraderas. Voy a poner un poco de silicón, también en la parte de abajo y la otra del otro lado. Ya que haya secado, voy a reforzar en esta parte con más silicón. Y ya que haya secado, voy a poner ahora unas dos vueltas de servilleta, de cartapesta. Pegamento y servilleta, pegamento y servilleta. Esto es para cubrir un poco lo que son las uniones de silicón. Y que el acabado sea un poco más limpio. Y así, ya que haya terminado, vamos a dejar secar. Ahora lo que vamos a hacer es pintar. Yo lo voy a pintar de color negro. Voy a utilizar una pintura acrílica negra. Y así, ya que haya terminado, voy a dejar secar. Después lo que voy a hacer es agarrar un poco de pintura dorada. Y con una bolsa de plástico hecha bolitas y arrugada. Voy a agarrar un poco de pintura y voy a quitar el exceso. Y voy a empezar a dar pequeños golpecitos de esta forma. Tengo aquí un pedazo de mantel. Este mantel es de papel. Recorté unas nochebuenas. Voy a poner un poco de pegamento. Y voy a poner lo que es la flor. Ahorita utilizo nochebuena porque pues ya se acerca la navidad, ¿verdad? Pero podemos utilizar cualquier otra decoración, alguna otra figura. Podemos utilizar también papel de regalo. Alguna figura de papel de regalo que nos guste. Vamos a utilizarlo con la misma técnica. Aquí en el cuello del jarrón le voy a poner esta tira que también recorté del mantel. Ahora voy a delinear con silicón todo lo que son los pétalos y las hojas de la flor. También lo que voy a hacer es dibujar unas hojitas. Primero voy a delinear lo que es una hojita y la voy a rellenar por dentro con silicón. De esta forma. Y voy a dejar secar perfectamente. Así como pueden ver, le pinté varias hojitas. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un guante. A ese guante le voy a cortar una parte. Para utilizarlo y poner, ir agregando un poquito de pintura dorada sobre las hojitas. Y sobre el delineado de silicón que le puse a la flor. Esto es para no mancharnos los dedos. Igual podemos utilizar una brocha o un pincel delgado. Ahora voy a delinear por dentro. Lo que es el pétalo de la flor y las hojas con un poco de pintura con diamantina. Alguna pintura inflable vamos a utilizar. Así nos va a ir quedando ya que hay un poco de delineado de la flor. También lo que vamos a hacer ahora. En el centro voy a poner un poco de silicón. Y le voy a poner unos granitos de maíz palomero. Voy a delinear también las hojitas. Las hojitas que simulamos de silicón. Le voy a poner unas perlitas nomás para decorar. Los invito a suscribirte a mi canal. Aquí en la parte derecha arriba aparece un círculo con el logo de mi canal. Pulsa ahí para que te puedas inscribir a mi canal más fácilmente. A todos mis suscriptores, gracias. Ojalá este video les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!